hay quien tengo que hacer para que vuelvas conmigo ya llevo la semana cayéndote atrás cuando creas y no quieras contigo vas a tener que correr este foco y fallar y no me tires más por internet no pa' eso la parte de la hora más cara que tiene el remato cuba y la pan para el juego y y y y